Estamos a una nueva edición de Rock and Goal y como hacemos siempre vamos a presentar a nuestros primeros invitados que es de la Escuela de Fútbol Joven y Tres, lo que es Primera, vamos a estar hablando con Juan Carlos que es el entrenador y Gerardo que es jugador y el capitán del equipo. ¿Cómo andan? Y muchas gracias por venir al programa. Bueno, te agradecemos la invitación y bien, estamos bien. ¿Cómo se están sintiendo este año? ¿Tienen 7 puntos? ¿Qué balance se va haciendo del torneo? Digamos, esto recién estamos empezando y bueno, a futuro vamos a ver qué pasa. ¿Y ya tienen una copa encima? ¿Esta copa fue en el 2021? ¿Se ganó en lo que fue en el verano? Esto fue el año pasado, sí, todo el año del año pasado, digamos. ¿En el 2021? En el 2021. Sí, gracias a Dios salimos victoriosos. ¿Y cuando empezó el torneo se imaginaban que podía ser campeón? Obviamente todos los que compiten quieren llegar a una final siempre está esa expectativa, pero ¿ustedes se imaginaban también así el año? Y sabíamos que iba a ser complicado como siempre, ¿no? Como todos los torneos que nos han tocado ya, está bien que fue el primer año. ¿Esta copa fue el primer torneo después de la pandemia? Claro, sí, sí, sí. Se armó primera, digamos. Se armó primera de Juan XXIII. Me dijeron si la podíamos armar, me podía hacer cargo. Y sí, encantado de la vida. ¿Y cómo fue el armado de plantel? ¿Fue rápido? ¿Costó? Y digamos, no, fue rápido. Fue rápido porque lo hice con la base de 97, 98, de unos años atrás. ¿Cuándo estuviste dirigiendo? ¿Eren infantiles a ellos? Estuve en las juveniles, digamos. En las juveniles. Estuve infantiles cuando se inició la escuelita, que digamos que era todo campo. Junto con él, el presidente que ahora en estos momentos cambió toda la comisión, Juan Torres. Y bueno, me dijo si podía armar primera. Y siempre fue mi idea, digamos, lo que quería era armar en cancha de once primera. Y bueno, me dijo que no quería armar la primera, Juan. Y se dio esta posibilidad. Y en primer año ya tiene una copa. Sí, gracias a Dios, gracias a ellos, digamos. Gracias a ellos fue difícil. Y bueno, con la base, ya te digo, de 97, 98. Llamé enseguida, a ver si podían, ya hombres, antes tenían. Los conocías de muy chiquititos, ¿no? Y ya hombres, y bueno. Y sí, sí, la mayoría me dijeron que sí. Y más los que se iban sumando cuando se enteraron. Y salir campeón en el 2021 te da ahora más ganas de empezar este torneo, de llegar más arriba siendo los últimos campeón. ¿Cómo toman eso ustedes? Sí, yo calculo que el yo de mi parte, por lo menos. Y ellos yo creo que más, más entusiasmado. Digamos, esto es, digamos, el principio de algo lindo que se armó. Y bueno. En poco tiempo ya se arroba cosas. Claro, en poco tiempo, claro, también. A veces. Costó, costó los primeros partidos. Hay equipos, capaz, que se arman y tardan como 5 años en ganar. Y no sé si se ponen a evaluar estas cosas, que ya tienen un año y pico que están compitiendo y ya tienen una copa, no sé si se ponen a evaluar esas cosas. Y es difícil, pero sí. Digamos, tuvimos, yo como te decía afuera del programa, que tenemos buena relación. Digamos, yo tengo buena relación. Como que tienes, claro, buen feeling con los chicos y eso ayuda mucho, digamos. Eso ayuda mucho. Y el trato. Claro, eso es fundamental. El trato, el trato yo, aunque yo inculgo siempre, el respeto, el compañerismo. Y bueno, después viene lo demás, viene el fútbol. Para ellos, para que compitan, ¿no? Y son todos chicos que son del barrio, vienen a alguno de otro barrio, no sé si buscan que sea del barrio. Vienen dos de otro barrio, ¿no? Dos, pero la mayoría son... Sí, la mayoría, buenas tardes. La mayoría tenemos la base de que vivimos ahí en el barrio, o los que en sí vienen de otro barrio, vivían de chiquitos en el barrio. Claro, buscan que les gusta que representen, que se sientan en el barrio, ¿no? Claro, claro, que tengan sentido de pertenencia, digamos. Eso también es bueno, digamos, porque lo sienten, digamos. Es lindo, ¿no? Y ahora, este fin de semana, ¿con quién tienen que jugarse? ¿Juega la fecha? Juega la fecha, que todavía no... Masifo nos programa, nos programa cancha. ¿Siempre más o menos después de... sale el jueves a la noche, o no? Claro, jueves, más o menos. Y Defensores de Pueblo Nuevo, creo que no. Claro, Defensores de Pueblo Nuevo. Defensores de Pueblo Nuevo. Y con el tema del frío, ¿cómo están siendo los entrenamientos? Faltan los chicos, ¿cómo llevan eso? Porque estamos entrando en una nueva época difícil, que hace mucho frío, hay gripes, pasan un montón de cosas. ¿Cómo están llevando eso? Nosotros estamos haciendo práctica lunes, miércoles y viernes. Ahora cortamos los días, digamos, la hora, porque ya se hace tarde y no tenemos luz en el lugar, en un lugar que él se encargó con otros chicos más. Cerca, ¿hay de la escuelita un periodo cerca de hoy de Walmart? Sí, sí, digamos, el barrio es... Atrás de lo que es el Walmart, un supermercado, había un campo, un baldío de no sé cuántas hectáreas y lo vimos con el pasto un poco largo. Como no teníamos, como dijo él al principio de la nota, pasábamos de cancha de 7 a cancha de 11, muchos chicos no tenían la noción de lo que era un campo en cancha de 11 y necesitábamos entrenar en una cancha de 11. Que cortaban el pasto, comaban un poco... Entonces decidimos, estábamos entrenando en un lugar sin medidas, sin marcas, y vimos ese terreno y con un par de jugadores cortamos el pasto, marcamos una cancha de 11 y, bueno, ahí empezamos a practicar un poco mejor para tener más noción de las dimensiones. Y claro, y lo mismo que se puede tirar en ese campito, en ese periodo, pero después, ¿puedes llevar eso a la cancha o cambia mucho? Digamos que lo mejor que hay son las prácticas, pero los chicos, los muchachos juegan continuamente en cancha de 7, digamos, tienen ese, pero es lindo que, digamos, armar para fin de semana, por lo menos un día parar en la cancha... Más o menos lo que van a jugar. Y claro, y armar, tener una idea de juego, que es lo que, digamos, se pretende, ¿no? Para competir, si no es medio difícil. Y desde que salió un campeón, ese plantel a la hora, cambió mucho, se formó muchos chicos, venían más chicos, ¿cómo fue ese recambio? Sí, vinieron varios chicos nuevos, digamos, fiché sin conocerlos, digamos, pero bueno, quieren jugar al fútbol y qué mejor que darle la posibilidad, ¿no? ¿Y le das la posibilidad a todos? ¿Van girando para que todas puedan jugar? A todos, es difícil. Son 30, tenemos 30, primera tenemos 30 jugadores. ¿Y en total cuánto se convoca por partido? Y se convocan 15, 16, 17... Mínimo quedan 15 afuera, menos de 15. Entonces es difícil para el técnico a veces elegir. ¿Por qué? ¿Por qué pasan también estas cosas de no conseguir un resultado? También, porque vas cambiando, vas cambiando, ¿me entendés? Y nunca armas algo competitivo, directo. Pero bueno, vos tenés que probar. Y bueno, hay chicos, muchachos, que a veces se enojan porque no los llamo, pero en realidad todos fueron llamados, todos. Todos fueron un partido y hasta que se arma. Aparte, yo evalúo la conducta. Y también, a veces, lo que es en la semana también es fundamental, porque si no vienen jugando y vos en la semana los ves bien, seguramente los podés elegir por el fin de semana, ¿no? Claro, también. Sí, sí, sí. En ese sentido podés ver de esa manera, ¿no? Claro. Y vos, Gerardo, ¿cómo viviste este torneo? Hoy en día sos capitán. Ustedes son los valdeos protagonistas. ¿Cómo se vivió este torneo que se armó el primer año, como estaba contando el DT, y ya tienen un logro? ¿Cómo se sintió eso? No, la verdad que cuando él me llama en 2021 para formar la categoría de la primera división cancha de once, me pareció excelente, primero, por el tema de que muchos chicos ya no estaban jugando al fútbol. Entonces, armaron una categoría en cancha de once porque, vos ponés a pensar, en cancha de siete a los doce años ya dejan de jugar. Entonces, reunir a todos los chicos con los que jugábamos cuando teníamos esa edad y meterles para adelante fue una sensación única. Y también, como decíamos, defender al barrio. A lo largo del torneo se nos fueron dando los resultados, ya los conocíamos en la base del equipo, se nos fueron dando. Se conocían hace años, pero como que había... Sí, no, como que nos seguíamos juntando a jugar a la pelota en cancha chica o en sintético. Entonces, nos llevamos bien, llegaron los resultados, llegamos a la final, que jugamos justamente con Defensor del Pueblo Nuevo, que nos toca este fin de semana, va a ser un partido duro. ¿Capaz que ya lo van a tomar como revancha o no? No, no, son buena gente igual. Pero bueno, es fútbol y hay roces. Hay buena gente, pero adentro de la cancha... Sí, sí. No, sí, termina el partido y ya lo que queda en la cancha, queda en la cancha. Claro, eso es lo lindo, ¿no? Y lo que tienen que entender, que todo queda dentro de la cancha. Todo queda dentro de la cancha. Entonces, bueno, se dieron los resultados, llegamos a la final con la posibilidad de jugar en una nueva final y tener el trofeo y fuimos a Capilla del Señor. Claro. Fuimos, contratamos un colectivo, llevamos a toda la familia. Porque me acuerdo que la expectativa es la cual en el campo municipal hubo otro evento y se fueron para Capilla del Señor. Sí, sí, sí. Entonces, como era una sede, lo hicieron ahí. Y bueno, nos tocó llegar ese día, ese partido, y sabíamos que no podíamos perder. Que fue toda la familia, que fueron más de 50 personas en el Tarno. La verdad que es muy lindo. ¿Se sentían ustedes con mucha presión, con ganas de ganarlo? Sí, presión había, pero, bueno, personal, cuando uno ya empieza el partido, ya los nervios están antes. Una vez que comienza el partido, tenés que ganar y tenés que hacer lo posible para ganar. ¿Y cómo fue en general el partido de la final? El partido estuvo trabado. El primer tiempo estuvo trabado. Llegábamos nosotros, llegaban ellos a algunas pelotas. No hubo mucho juego, mucho pelotazo. ¿Cómo pasan las finales habitualmente? No hubo una final. Y me acuerdo que una jugada que hicimos rápido en lateral, hago un rápido en lateral, se la tiro al segundo delantero, que ya está jugando de nueve. Se la tiro al delantero, tira al centro rápido, y la fui a buscar, se le escapa al arquero y hago un gol de carambola, como el digno de una final. 1 a 0, y ahí terminó el partido. Terminó el partido 1 a 0. Y cuando termina el partido, que es como grupo de los que se vienen a la cabeza, primer torneo en primera, son campeones. ¿Qué son las primeras sensaciones que se sintieron después de que terminó el partido? Y a mí se me caen las lágrimas, te digo la verdad. Se me caen las lágrimas porque... Son muchas horas que se dedican a uno. Uno le pone mucho empeño. Yo tengo la responsabilidad de estar. Así no vaya nadie a práctica. Yo tengo la responsabilidad porque me lo tomo serio, a pesar que no se tiene un sueldo, ni ellos ni nosotros. Vos vas como que vas a competir la Champions. Para mí es la selección. Para mí mi equipo es la selección. Pero que mi familia me dice, mi señora, como te comentaba, me dice, te lo tomás muy serio. Sí, porque me gusta lo que hago. Es que el que va a ser amateur siempre se lo va a tomar así, aunque sea la selección o lo que sea. Sí, sí, sí. Yo por lo menos en mi parte, en ese sentido, le tomo valor al sacrificio. Y que tenga más valor, que llegues a una final, mucho mejor. Y de ser los últimos campeones, encontrarse un poquito más abajo de la tabla. ¿Por qué creen que pasó eso y no puede estar un poquito más arriba? ¿Es porque cambió un poco el plantel? No sé qué es lo que piensan ustedes. Y está difícil de analizar. Yo calculo que es más... Sí, más que nada fue el tema de que, como dijo él, somos 30. El año pasado empezamos siendo 25, pero terminamos siendo 15. Pero en un partido terminamos siendo 12 y tuvimos llamada a chicos de la reserva que nos ayudaron a salir campeones. Sí, sí. Eso cambian los chicos de reserva y los chicos de sub-17. Entonces, este año, como somos 30, la mayoría estaba yendo a entrenar, no se puede todavía consolidar un equipo. Entonces, como él es el entrenador, aclaramos en principio, él aclaró que los primeros partidos íbamos a probar el equipo donde tenían que jugar todos. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Igual, falta un montón todavía para el torneo. Son 21 fechas. ¿Qué van a las fechas? ¿7 u 8 era? 7. No, falta un montón. Sí, sí, y la tabla hace esto. Ya se sabe, ¿no? Sí, sí. Y los resultados, más que nada, no es que nos han ganado... Siempre cuando perdimos, perdimos por un solo gol. Claro. Entonces, no es que estamos como, bueno, preocupados porque nos ganan 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Y en el juego están como el año pasado, lo que está faltando que aparece el gol. Y él es goleador. No, todo lo contrario. Hacemos gole, los partidos terminan 4 a 3, 5 a 4, 3 a 2. y los goleadores están. Sí, sí, sí. Y se opusieron qué objetivo quieren para este año? Y directamente... Obviamente como... Aspira a ser campeón de vuelta. Pero, yo, de mi parte, digamos, yo no se lo comenté a ellos, pero, por lo menos, están en los primeros 5... Como estar en el podio en los primeros 5 ahí. Sí, sí, llegar, digamos, a... Este torneo, es así, ¿se juega cruces o el que saca más puntos es campeón? Eso es lo que todavía... Así fue, cambia a veces. va cambiando la meta. Creo que primera es campeón directo... Sí, si es como el año pasado, hay un campeón y los demás juegan como unos cruces para ir a una segunda final. ¿Y tienen sponsors que los acompañan, ponen todo un poquito de bolsillo cuando tienen que ir de visitantes? ¿Cómo se maneja ahí un poco la economía en la primera? Eso también es difícil, pero lo manejamos, lo manejamos nosotros. Los sponsors, bueno, pusieron un granito de arena. ¿Sponsor del barrio? Del barrio, la mayoría del barrio. Algunos otros que también... Otros de afuera, sí, sí. Pero sí, los sponsors nos ayudaron en hacer los conjuntos. Teníamos los conjuntos de fútbol del año pasado, pero bueno, queríamos renovar y hacer lo nuevo, entonces pidimos un apoyo para que tengan el sponsor de ellos en nuestra camiseta y así poder hacer los conjuntos. El año pasado tuvieron que armar el plantel y hacer el inventario, ¿no? Digamos, entramos sin camiseta, con Pechera, que es lo que empezamos, ¿no? los primeros partidos. Creo que por ahí nos prestaron unas camisetas verdes y eso, y bueno, jugamos los primeros partidos con eso. Pero bueno, después, ellos, por eso te digo que hay jugadores, digamos, él y Alejandro, digamos que dicen, bueno, hacemos camisetas, buscamos sponsors, hacemos una rifa, y bueno, y conseguimos, digamos, hacer el conjunto ese que está adiqués, bueno, es que salimos, que salimos. y el grupo entre ustedes también, obviamente, que el técnico siempre va a elegir, a ver si va a tocar por algunos, otros, pero en lo humano, ¿se lleva de todos bien? ¿Hay buena química? Sí, tratamos que en lo general que no influya eso de quién juega o quién no, como lo decimos antes de arrancar los partidos, están los titulares, están los del banco y están los que no fueron citados, que son bienvenidos a alentar al equipo, que les toque estar, somos todos iguales, nos llevamos bastante bien, no hay peleas ni nada, y es lo bueno, creo que fue uno de los puntos claves del año pasado que corregimos, ¿sí? Porque como éramos principiantes ante cancha de once en una competencia, quizás no fue la buena relación al principio que en el final terminó su fruto, y hoy, este año, es totalmente diferente. Y físicamente, ¿cómo se encontraron en la cancha de once? No sé si alguno venía haciendo de siete y pasaron de once o directamente, muchos no sé si tuvieron la primera experiencia en cancha de once, no sé si eso físicamente influyó a aguantar todo un partido, no sé si se corre mucho más en once que en siete. Es un promedio, yo creo que, bueno, yo tuve las inferiores en Flandia, o sea, tengo una noción de lo que es la cancha de once, y me gusta el fútbol, veo fútbol y demás, hay muchos chicos que no pudieron tener la posibilidad de tener un club en cancha de once y salieron directamente de cancha de siete, y hoy en día, si vas a jugar un partido con tus amigos, lo haces en cancha de siete, entonces pasar a cancha de once ya era como un, como volver a enseñarle a un chico de 19, 20, 21 años, cómo se tenía, cómo jugaba en cada posición en cancha de cancha de once. Un reto muy duro y físicamente también. Yo creo igual que en cancha de siete corres más que en cancha de once, si lo sabés jugar, ¿entendés? Ahora, si no tenés la noción de en cancha de once, lo que nos pasaba el año pasado, que terminábamos corriendo más, quizás los partidos que perdíamos eran por desgaste, no teníamos físico, hasta que después con el correr de los entrenamientos nos fuimos poniendo en estado y no te digo que los pasamos por arriba a los equipos, pero estamos en... ¿Y tienen en este predio, tienen todas las herramientas de trabajo, pelotas o todo lo que necesitan, la escuela se lo presta, ustedes se tuvieron que ir comprando, ¿cómo es el tema ese de entrenamiento? Y primero, bueno, corté unos bidones con un muchacho que me ayudaba, digamos, y usamos, digamos, como cono, tortuga, hasta que después, bueno, este muchacho de la SU-17, Diego Rodríguez, que es Diego Rodríguez y... Horacio. Horacio. Horacio Esteban. Trabajamos en conjunto, SU-15, SU-17 y primera, digamos que nos damos una mano entre nosotros. Y bueno, me prestaron unos conos, unas tortugas, y bueno, pelotas, se armó una rifa, se armó una rifa, se armó una rifa, no me acuerdo si era un huevo de pasco, o para este año también, donde la plata quedaba para un lecho en el año pasado. Un lecho en el año pasado. era la categoría donde se podía comprar lo que necesite. ¿Y sos de mirar a los chicos de SU-15, SU-17 para un futuro que estén en primera? Eso es lo que queremos. Digamos que, primero que sacar de SU-15, SU-17, para que suban a primera. por eso queremos dejar buena imagen también para los chiquitos. Yo ando en el barrio, digamos, y mirá el técnico de la primera, y yo quiero que también que digan, mirá el jugador de primera, que están jugando de abajo, que miren para arriba y que digan, yo quiero jugar en primera. Es difícil porque es duro y yo tengo miedo a veces de SU-17 sacar o SU-15 y bueno, se juega duro y tengo un poco de miedo en ese sentido. Pero bueno, es fútbol y se adaptan, se adaptan los chicos. Y si hay chicos que hoy están sin club, tienen la posibilidad de sumarse a primera sabiendo que el mercado de pase está cerrado solamente a entrenar. No sé si tienen esa posibilidad o están un poco los grupos cerrados. Y están cerrados los chicos. Ahora, bueno, estamos ahora evaluando, digamos, jugadores y bueno, muchos se van y bueno, que quedan. Pero bueno, creo que se abrió un fichaje y cuatro jugadores por ahí que me harían falta, digamos, hay muchos porque hay para armar tres equipos por lo menos. Me llaman, y me dicen, tenedme en cuenta. Tres equipos, pero necesitas que compita uno solo. Pero por eso, se me hace difícil digamos con uno, imaginate. Y... ¿Tenés mucha competencia en los diferentes puestos? Y hay competencia, sí. Sí, sí, sí. Hay competencia. Y bueno, el tema este de que no se... Ahora se abre el fichaje pero son pocos los que hay que fichar porque si tenés un cupo lleno, digamos... aparte si ya tenés 30 jugadores y si no se te va ninguno y si podés fichar cuatro o cinco se complica también. Es más de lo mismo de lo que está pasando porque se está acostando elegir y capaz que algún chico se enoja así que es mejor tener el cupo cerrado y dar la oportunidad. Ahí me preguntan ¿podría entrenar? Sí, las puertas están abiertas para cualquier chico de la calle Están abiertas las puertas porque yo quiero eso también que vengan y que jueguen y que sean del barrio y si no compiten y bueno, por lo menos que vayan y... Y pasar el momento para después en un futuro ver cómo se manejan. Claro, sí, sí, sí. Yo eso es lo que quiero de los chicos del barrio. Buenísimo. Les agradezco por venir al programa Felicitaciones por esta Copa 2021 Gracias. Primer año que compite ya tienen una copa este torneo capaz que se empezó un poco abajo pero recién empieza y seguramente que es fútbol y todo puede cambiar así que para finalizar no sé si usted quiere mandar saludos a la familia o lo que quiera agregar de mi parte gracias por venir y felicitaciones por esta copa. No, yo de mi parte bueno, creo que los dos te agradecemos te agradezco de haberme invitado la verdad que es muy agradecido y bueno te deseo todo lo mejor con este programa que lo veo y la verdad que es bárbaro. Y bueno dejarle saludos a mi familia digamos a mi señora que me apoya a mis dos hijos Mariano y Juanje y a Lucecita y a Nacar que me dan el empujón digamos para y mi señora Romina la vuelvo loca así que pero bueno eso quería mandar la salud y por supuesto a todos los chicos digamos del equipo a todo el plantel el saludo también que la verdad que hacen posible que yo esté ahí y que podamos seguir adelante. Bueno gracias por la invitación y también un saludo siempre a la familia y como dijo Juan a todos los chicos y bueno a meterle el fin de semana que sumar y aparte falta un montón porque también hay muchos casos que se empieza mal y después se ganan todos los partidos y se termina con algo bueno así que seguramente van con esa expectativa seguro seguro siempre la expectativa esa está y por último y se siente esa presión cuando uno juega con el rival que son los últimos campeones o no? No yo no sé ellos juegan ellos juegan el respeto siempre está sí sí por supuesto son 11 contra 11 el atrevimiento también entonces los partidos son lindos y como dijiste vos se ganan dos partidos y subís de posiciones se ganan todo parejo todos los equipos son parejos entonces a meterle con todo y bueno a empezar a sumar muchas gracias no por favor vamos a unas firmas comerciales y ya seguimos con muchos más deportes